Hola, mi nombre es Severi Cerdas, yo trabajo en el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos en el proyecto Aula Activa Juegos Cooperativos para la Educación para la Paz. Este es un proyecto de extensión que se realiza en el Instituto desde hace 10 años. El objetivo de este es promover espacios para la construcción de una cultura de paz por medio de los nuevos cooperativos con diferentes grupos sociales. Se ha trabajado con estudiantes, docentes, grupos comunales, grupos de instituciones públicas y diferentes sectores educativos que lo requieren. Nos enfocamos en trabajar, entre otras actividades, por medio de talleres lúdicos, participativos, vivenciales y divertidos que promuevan un aprendizaje significativo en temas como la no violencia, la transformación pacífica de los conflictos, la comunicación asertiva, los derechos humanos y otros temas vinculados con la construcción de una cultura de paz. Se trata de fomentar y promover valores para la construcción de la paz y promover el desarrollo de habilidades en las personas para que asuman su rol en la construcción de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!